Bueno, gracias por venir al sorteo final del aniversario de la barrica. ¿Cuatro años? Cuatro años. ¿Qué hay de regalo mayor hoy? Este es el regalo mayor, que es un barril Estela de 20 litros, que bueno, que... este se sortea por la gente que vino a... con la compra en el comercio, se podía anotar un numerito para poder participar por el premio mayor. ¿Cómo fue este cuarto aniversario? ¿Cómo lo vivieron? Bien, están consolidados ya, sin lugar a dudas, como firma, distribuidora, los pone contentos, imaginas, todo esto, ¿no? El reconocimiento de la gente, el que cada vez son más clientes. Sí, 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 sí. Gracias a Dios la gente, gracias a la gente en realidad, que se prende y confía en nosotros. Y que bueno, por ello vamos por todo y... Y siempre anexando nuevos productos, nuevos servicios, ¿no? Porque arrancaron con distribuidora. Pero después le fueron agregando, no sé, los tienen identificados con bebidas, pero hay mucho de comestible también. Claro, hoy en día tenemos lo que es la representación de fiambres de Welch, como muchos saben. Después todo lo que es la línea de congelados, de hamburguesas, friar, patty. Y siempre por ahí lo que la gente pide, tratamos de conseguirlo. La gente suele decirte, bueno, tengo un evento, necesito tanta cantidad, ¿se la llevas? ¿Hay consignación? ¿Cómo se trabaja en este sentido? Sí, se trabaja así para facilitarle el tema a la gente. O sea, vienen, te piden lo que necesitan, uno se lo da, se lo lleva. Lo que no se consume se devuelve y se cobra como para que hoy en día sean los números finos y no... que les convenga al cliente. Perfecto. Vamos a sortear el barril de 20 litros. Joaquín, sacalo vos. Ahora, ¿no iba a hablar? No iba a hablar y lo hicimos hablar a Joaquín. Lo agarré desprevenido. Bueno, hacemos el sorteo y le contamos a todos los que están siguiendo la radio quién es el ganador de este barril de 20 litros. Es para quien tenga el número 317. Se trata de Claudio Castro. Claudio Castro se va a tomar unos cuantos litros de cerveza. Buen cliente, Claudio. Excelente cliente, Castro Bacho. Bueno, bueno, ahí está el sorteo que hemos realizado. Gracias, Joaquín, muy amado. Gracias a ustedes por venir y bueno, nos vemos de pronto.